Soy nacida en la montaña Tengo yo la miocabaña Donde están los míos amores Y el pastor que me ha falado Subo para el puerto cantando Siguiendo el curso del sí Alguien me estará esperando A la vera del camino Alguien me estará esperando A la vera del camino Porque soy chacia niega Estoy orgullosa Viene o siente mi tierra La más hermosa Porque hay un paraíso Un bien de flores Donde canten alegres Los ruiseñores Chacia niega del valle Y de la montaña Que mi tierra Llebraba y nunca te engañas Donde crecen acebos y roble dales Y los bosques de falles Paz y en albañe Soy nacida en la montaña En los montes de León Donde los bravos mineros Donde los bravos mineros Arranca ven el carbón Donde canten los bravos mineros Donde canten los vaqueros Cuando pasien el ganado Ibas en la bicha ablino A celebrar el mercado Subo en la bicha ablino Cantando Siguiendo el curso del sí Alguien me estará esperando A la vera del camino Alguien me estará esperando A la vera del camino Porque soy chacia niega Estoy orgullosa Lleño, siente y mi tierra La más hermosa Porque lleno, paraíso Lleño de flores Donde canten alegres Los mis señores Chacia niega del valle Y de la montaña Que mi o tierra Llebraba y nunca te engaña Donde crecen acebos Y roblevades Y los bosques de calles Pasien al valle Llevo chaciana En el corazón